Oye, ¿sabes cómo decir en inglés que tienes una fiesta este fin de semana? Es una frase muy útil y me gustaría aprenderla. La verdad es que no estoy seguro. ¿Podrías decírmelo? Siempre es bueno aprender nuevas frases en inglés, especialmente para situaciones sociales como esa. Claro que sí. Se dice, I have a party this weekend. Es bastante sencillo, ¿no? I have significa tengo. A party es una fiesta. Y this weekend quiere decir este fin de semana. I have a party this weekend. ¡Qué emocionante! Gracias por enseñarme. Es una frase muy útil. ¿Y tú realmente tienes una fiesta este fin de semana? ¿O solo es un ejemplo? En realidad, sí tengo una fiesta este fin de semana. Es el cumpleaños de mi hermana y vamos a celebrarlo. ¿Por qué no vienes? ¿Podrías practicar tu inglés con algunos de mis amigos internacionales? Eso suena genial. Me encantaría ir. Será una buena oportunidad para practicar lo que acabamos de aprender. Podré decir, I have a party this weekend, a todos mis amigos. Gracias por la invitación.